Esta fue una irregularidad que pasó a principios del mes de enero. Fueron entregados una carga de medicamentos con corta fecha de caducidad. En enero, por supuesto, tenían cinco meses de caducidad. El administrador del contrato y el gerente del hospital debieron haberse fijado en la fecha de caducidad de ese lote de medicamentos y no haberlos recibido. Cometieron el error de haberlos ingresado físicamente al hospital. Nunca entró ese medicamento al sistema electrónico, por lo tanto, nunca fue tampoco prescrito ni tampoco administrado a ningún paciente. Me parece una negligencia desde el punto de vista administrativo, como ministra de salud. Puedo decir que hubo una negligencia, por eso salieron. Como ciudadana, como Jimena Garzón Villalba, médico, salubrista, me indigna que pasen estas cosas. En este nuevo modelo de abastecimiento de fármacos, externalizaremos las farmacias de consulta externa y adquiriremos los fármacos para enfermedades oncológicas, para otras enfermedades catastróficas mediante organismos internacionales, que nosotros ya estamos haciendo contratos. Estos organismos internacionales de la ONU y también la Organización Panamericana de la Salud nos permitirá tener esos medicamentos constantemente en los hospitales. Los contratos que estamos haciendo es para entregas semestrales. Así también hemos involucrado a las empresas nacionales para que sean proveedoras de los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Para mí es cambiar un sistema caduco, que ha demostrado que es corruptible, que no funciona. Que ha demostrado que tiene tantas falencias o que puede manipularse de tal forma que han sacado provecho por años. Entonces, nosotros hemos hablado con mi equipo y yo siempre he mantenido que si es que nosotros mantenemos el mismo sistema, vamos a tener los mismos resultados. Por lo tanto, esto había que cambiar. Desde el primer día que nosotros asumimos el Ministerio de Salud Pública, el compromiso con nuestro presidente, quien nos lo pidió directamente, es cambiar la manera de abastecer a los hospitales y a las unidades de salud del Ministerio. Porque hemos tenido problemas en toda la cadena, desde la compra, el almacenamiento, la distribución. Por eso hay bodegas llenas en todo el país de fármacos y dispositivos médicos caducados, que implican una pérdida económica para el gobierno, para el Estado. Y además de eso, una falta de atención de las necesidades de los usuarios.